A sus 20 años de edad, Fernando Sarabia, mariscal de campo de los borregos del TEC de Monterrey, se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol americano universitario en México. Nacido en Texas, pero con raíces profundas en Piedras Negras, Coahuila, su camino en el deporte comenzó a los ocho años, cuando su hermano lo inspiró a probar suerte en esta disciplina. Bueno, pues nunca empecé a jugar corea, ya que estaba grande, y ya pues de ahí me fui desarrollando como corea, ya hasta que llegara aquí. Estuve en plásticas, fue aquí con los coaches, les pedí si les podía mandar mis highlights, todo eso, se los mandé, les gustaron, me invitaron a un tryout, se me fue muy bien, y ahí fue donde ya me reclutaron, llegué aquí en el 2021. Pues de chiquillo lo vi a jugar y pues yo dije, no, pues yo quiero ser como él, quiero jugar americano como él, y pues de ahí fue donde como me dieron las ganas de empezar este deporte que yo tanto amo. Antes de eso, Sarabi había pasado una parte de su infancia jugando béisbol, pero fue en los emparrillados donde encontró su verdadera pasión, y aún más, en la posición de coreback. Un poquillo de chiquillo, o sea, me gusta pichar, pero la neta no, o sea, sí me gusta, me gusta mucho ver béisbol y todo eso, pero o sea, de chiquillo me dio miedo, me dio miedo que me pegan con la bola y pues me pegan americano. Pues la edad pues sí me gustaba, pues porque es algo, o sea, la posición de coreback pues es más de mental, o sea, es estar mentalmente listo, estar leyendo todos los jugadores, todas las jugadas, o sea, prepararte tú mismo para la jugada que te manden, que chequen la línea, está haciendo lo correcto, los receptores, ahora leer a la defensiva de qué que está jugando. En 2021 a sus 17 años de edad, Fernando llegó a Borregos y desde entonces no ha dejado de brillar. En su primera temporada, no solo se ganó la titularidad siendo novato, sino que llevó al equipo al bicampeonato, a pesar de no haber tenido un gran arranque de temporada. Pues los primeros obstáculos fue estar lejos de mi familia, estar lejos de mi familia pues claramente te pega, pero o sea, siempre pues mi familia ha estado cerca de mí, siempre me llaman, siempre cuando pueden vienen aquí. O sea, después de ese partido de Houston que perdimos, o sea, todos mis compañeros, los coaches me dieron toda la confianza para seguir adelante y eso fue lo que pues te impulsa, o sea, para que no decepcionara a nadie y dar todo para este equipo que es el, pues el dar todo para el color y para los cuernos. Saravia mantiene su enfoque en lo que viene. Ahora, con Borregos, está en busca de alcanzar el tricampeonato de la UNEFA, consolidando su legado en el equipo. Determinado y lleno de talento, sigue siendo una pieza clave en el esquema del head coach Carlos Altamirano, demostrando que su carrera apenas está en ascenso. Pues significa, yo creo que mi vida, o sea, la verdad es que el fútbol americano me ha dado todo para llegar aquí, o sea, me ha ayudado a ayudarle a mi papá para que no pague la escuela, ayudando a mí para estudiar en una institución de gran nivel, también ayudarme a mí que juego en el mejor equipo del país y eso fue lo más importante. El tricampeonato, claro que es la meta de nosotros, pero la meta principal es ganar cada juego y cada semana. Imágenes Santiago Arreaga, Canal 28, Ricardo Olivares.